Si empezaste en la repostería o tienes intención de empezar, te garantizo que vas a pasar por algunos problemas que yo mismo he pasado. Dutas al respecto de masa y qué relleno utilizar, cómo hacer un pastel que no se deshaga y con la decoración perfecta, tener miedo y no saber los primeros pasos para empezar a ganar dinero con la repostería. Pues si usted se encuentra en alguna de estas etapas, la oportunidad que usted estaba esperando ha llegado. Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y a través de la repostería yo he enseñado a miles de mujeres a despertar su poder emprendedor y tener su propio negocio. Hoy yo tengo una invitación muy, muy especial para que usted me acompañe en un evento 100% online y gratuito, donde yo voy a enseñar todos los primeros pasos para que usted conquiste tu libertad financiera a través de las nuevas tendencias en la repostería. Clique en el botón de abajo y únete a mi grupo de WhatsApp para recibir todas las informaciones. Te espero.